Muy buenas amigos y amigas del canal, Daniel Sancho tendrá que tomar una gran decisión sobre el asesinato de Edwin Arrieta en una vista clave. El hijo de Rodolfo Sancho tendrá que declarar ante el juez mañana lunes, 13 de noviembre, en Tailandia, por el caso del cirujano colombiano. Daniel Sancho, acusado del asesinato del cirujano Edwin Arrieta en Tailandia, tendrá que tomar una importante decisión sobre el caso este próximo lunes, 13 de noviembre, en una vista clave, la cual tiene previsto que se celebre a las 9 de la mañana, hora local en Tailandia en el Tribunal Provincial de Samui, al sur del país asiático. El fiscal del caso leerá al hijo de Rodolfo Sancho los cargos de asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. Así, el joven tendrá que decidir si se declara culpable o no culpable de estos delitos, y contará por primera vez con la asistencia de un intérprete de tailandesa español tras haberlo solicitado. Según la ley tailandesa, el tribunal está obligado a proveer de un intérprete en el idioma del acusado si éste lo pide. Hasta ahora, Sancho había declarado en inglés ante la policía y el juez. Daniel permanece en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, cinco días después de que presuntamente asesinara al colombiano en la isla Copangan, al sudeste del país. Fue el día 5 de ese mismo mes cuando confesó a la policía el crimen, asegurando que él era un rehén de Edwin. Ahora, tres meses después de aquello, se suma otra novedad al caso que conmocionó tanto a nivel nacional como internacional. Los abogados en Tailandia de la familia de Edwin asistirán a esta vista oral, después de que el pasado viernes, 10 de noviembre, en Madrid, anunciaran que los familiares de la víctima se personarán en el juicio contra Daniel Sancho. El madrileño se ha declarado siempre culpable del asesinato y descuartizamiento del cirujano en suelo tailandés. Allí, este crimen conlleva la pena de muerte, tal y como establece el código penal, por asesinato con premeditación, aunque, como norma general, se suele reducir a cadena perpetua o a unos cuantos años de cárcel. Si Daniel Sancho rechaza los cargos de los que se les acusa y se declara no culpable, se iniciaría un procedimiento que incluiría una nueva declaración y un examen de pruebas, que llevaría a la realización de un juicio que podría celebrarse entre febrero y abril de 2024, según explicó AF la Fiscalía. El acusado puede cambiar su declaración en cualquier momento, es su derecho. Esto alargaría el proceso y complicaría nuestro trabajo porque habrá que obtener más pruebas, que demuestren que fue un asesinato premeditado, aseguró el fiscal del caso, Yerabad Sabadichai, AF. Sancho acudirá a dicha vista programada para el lunes junto a un abogado de oficio, el letrado Critsultanom, designado por el tribunal después de que el pasado 26 de octubre el acusado se personara ante el juez, sin un abogado particular. Desde el 7 de septiembre, el padre de Daniel prescindió de los servicios de Ananchoay Pravat por discrepancias en la defensa, y contrató al despacho jurídico español Valfagón Chipirás en la defensa de su hijo, de ahí que Daniel no tuviera abogado en el país. Sin embargo, allí solo puede ser defendido por uno tailandés, por lo que le han asignado uno de oficio. Además, el actor también cuenta con el apoyo del bufete Marcos García Montes, con quien se le ha visto en más de una ocasión durante su viaje al país asiático para visitar a su hijo. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.